hola y bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo como siempre os recuerdo que os dejo mi telegram en la descripción del vídeo por si queréis entrar a hacer cualquier pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad y bien vamos a seguir hablando de este proyecto de genesis network y pues os voy a dar un poquito de fomo porque es que no se le puede llamar de otra manera vale yo estoy yo estoy leyendo todo lo que están escribiendo todo lo que todo lo que están publicando todo lo que están avanzando y es realmente sorprendente así que vamos a pasar a su telegram a leer unas cuantas cositas informaros de unas cuantas cosas que están a punto de ca de suceder en este en este proyecto bien fijaros que ahora mismo hay 30 bueno había 33 nodos validadores a la venta ya se han hecho con 17 de ellos quedan 2 bluenot validadores disponibles de los 10 prometidos a la comunidad vale ya que 8 fueron reclamados los 14 restantes que queden de nodos vale se venderán a un precio de 25 mil dólares una vez la mainet esté live y el lanzamiento se realice 14 por 25 mil son 350 mil dólares que se van a repartir en un airdrop dentro de la blockchain próximos socios deportivos a integrarse oficialmente al proyecto durante este año ncaa liga nacional de baloncesto dominicano organización mundial de boxeo y ligas menores de boxeo también o sea que el fruto el futuro es brillante el próximo domingo se anunciará el día que comienza la migración del proyecto a su nueva blog chain quedan muy pocos días para comprar g6 token ya que la próxima vez que puedan comprarlo será una criptomoneda nativa de una cadena de bloques q coin tiene una media de 8 millones de usuarios mensuales mi objetivo bueno el objetivo del ceo es que medio millón de esos 8 compren 50 dólares mínimo con lo que vamos a lograr un lanzamiento con más de 25 millones de liquidez ya pueden ir entendiendo de dónde saldrá la liquidez del nuevo precio el próximo ciclo de bitcoin es en marzo de 2024 lo cual da inicio al nuevo mercado alcista ya para esta fecha vamos a estar en boca de todo el mundo con 100 dólares puedes sacar una moneda con valor de 50 dólares sólo metiendo dos monedas al mercado si logramos el objetivo de meter 25 millones con sólo aportar 5 millones de monedas al mercado en el lanzamiento el precio sería de 5 dólares no sólo q coin o del intercambio que se elija al final también estamos preparándonos para meterle más de 100 mil dólares en publicidad al lanzamiento si conocen a bitboy cripto yo creo que conocemos a bitboy cripto que tiene más de un millón de seguidores en youtube será de los primeros en hablar del proyecto cuando estemos a punto de salir ya me parece flipante es vamos a crear una página para que entiende todos reclamen un nfc se realizará una hidro de 10.000 a 10.000 usuarios que reclamen este nfc a partir del próximo lunes van a tener a stefani todos los días por disco compartiendo info con ustedes vale en el disco de de genes in the world que lo dejan en la descripción del vídeo stefani creo que es la programadora jefe y bueno están realizando el video up que ahora mismo no tengo ningún previo por aquí para enseñaros pero es como trading view o sea es están haciendo una aplicación al mismo nivel de trading con el dirección artificial y un montón de indicadores y que no tiene nada que o sea que no es peor que es decir es es al mismo nivel de programación una programación muy seria un proyecto muy serio que encima van a tener un launchpad y los que compren este este nfc de dividendos yo tengo uno yo no me podía hacer con un nodo validador vale pero sí que me podía hacer con uno de estos nfc y gracias a esto tienes un montón de beneficios a comprar antes que nadie en la osp todos los beneficios un 30% del beneficio de la empresa será para los los poseedores de perdón del del trading view vale el 30% y seréis dueños del 0,1% de la empresa sabes que y tiene más cosas aún lo que pasa que ahora pues no lo tengo delante para poder contar todos los beneficios que tiene este proyecto bueno ya los hechos me remito fijaros que tiene un montón de cosas un potencial increíble vale así una cosita que se me olvidaba vamos a a ponernos en el blue lotus dao que su dex descentralizado también o sea que aparte tienen un descentralizado descentralizado pero y vamos a ver las farms que yo estoy en esta farm fijaros que en dos semanas he ganado 368 g6 vale ahora está un precio muy 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 barato muy bajo vamos que es de risa con el potencial que tiene 0,0 14 céntimos vale así que pronto serán retirados de la de la circulación vale de aquí y estarán dentro de su propia blockchain vale qué voy a hacer con esto cuando llegan 400 que serán un par de días lo sacaré de aquí me iré aquí a pools que estoy yo 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 concretamente estoy sacándolo a siete meses un interés del mil ciento veinticinco por cien pero fijaros que bueno y si lo metes a dos años vale son dos mil quinientos por cien creo de interés fijaros que el otro día cuando dice el primer día sólo el primer vídeo sólo habían seis mil cuatro cinco mil millones no llegaba bien cuatro mil ochocientos cuatro mil novecientos seis mil cuatrocientos millones ya casi seis millones y medio casi en fijaros de los 11 de supply o sea esto es increíble además fijaros el poco supply que tiene el proyecto todas las cosas que están haciendo y cómo puede esto incidir sobre el precio ahora fijaros que tiene un precio de 0,0 14 y acabamos de leer que fácil bueno fácilmente no pero podía llegar a cinco dólares no pues bueno cada uno que saque sus propias conclusiones vale así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos nos matéis mucho entrenando y hasta luego vivos